El Centro Político Administrativo El Centro Político Administrativo En su barrio más antiguo funciona el Museo Etnográfico, importante centro de estudios dependiente de la universidad, cuyos investigadores estudiaron las culturas de los antiguos pueblos que habitaron la Argentina y otras regiones de Sudamérica. Fundado en 1904, la primera pieza que ingresa, un pectoral de bronce de los pueblos calchaquíes que habitaron el noroeste argentino antes de la conquista. A raíz de estudios etnográficos realizados sobre el terreno tendientes al conocimiento de las diversas culturas, se logra reunir una importantísima colección de objetos que forman parte hoy de las series de etnografía americana. Las poblaciones prehispánicas de algunas zonas de la Argentina habían alcanzado un gran desarrollo cultural que se trasunta en la cantidad y calidad de los restos de su cultura conocidos por medio de la arqueología. Reproducciones de pictografías complementan el testimonio de los más antiguos pobladores del país. Decoraciones en cerámica precolombina peruana demuestran la antigüedad y difusión de la casa de cabezas en América. Las importantes expresiones de las culturas del Perú prehispánico son valioso patrimonio del museo. Se destacan entre ellas la extraordinaria decoración de la cerámica nazca y el realismo de los vasos retrato mochica. De singular valor es también la colección de estatuillas de madera conocidas como moai, procedentes de culturas recientemente extinguidas de la isla de Pascua. En fiestas populares en Bolivia es frecuente el uso de máscaras que expresan aspectos simbólicos de las antiguas creencias. Este traje de tela de corteza es usado en los ritos de iniciación femenina en Amazonia. Una de las piezas más notables es este altar japonés trabajado totalmente en madera dorada y laqueada con tallas que representan a Buda y a personajes importantes en la difusión del budismo. Extendido este culto a Birmania y China encontramos estas representaciones de alto valor artístico e histórico. Música Música ¡Gracias! Objetos del culto hebreo forman parte de las importantes colecciones sobre diferentes religiones. Libros de la ley en forma de rollos manuscritos sobre pergamino. Libros de la ley en forma de rollos manuscritos sobre pergamino. Libros de la ley en forma de rollos manuscritos sobre pergamino. Estas armas, provenientes de pueblos malayos y africanos, nos ilustran acerca de su diversidad de formas y riqueza artesanal, que en muchos casos superan ampliamente los límites de la simple funcionalidad. Número 11 Pergamino El transporte Gracias por ver el video. En la vida ceremonial de los pueblos africanos se destacan las imágenes y máscaras talladas en madera. Simplicidad de líneas y fuerte contenido simbólico ensamblan elementos estéticos y religiosos. Símbolo de autoridad, bastón adornado en plata de jefe africano. La colección de piezas de Oceanía del museo es una de las más importantes del mundo. De excepcional valor, estos objetos de uso ceremonial evidencian el gran desarrollo artístico alcanzado por estos pueblos. De la India proviene esta máscara ritual. Un sable que perteneció a un príncipe de Sian y un antiguo sable katana de guerrero samurai del siglo XVIII. Construido en la segunda mitad del siglo pasado, en el solar de la antigua Casa de Niños Expósitos, este edificio fue destinado para alojar a la Universidad de Buenos Aires. Al poco tiempo, se convirtió en sede de la Facultad de Derecho. Creado el Museo Etnográfico en 1904, pasa a ocupar este local en 1928. Más adelante se incrementarían notablemente sus colecciones con el ingreso de piezas arqueológicas y etnográficas del Museo de Ciencias Naturales. En la actualidad, su biblioteca es la más importante de Sudamérica en temas de antropología. Sus aproximadamente 55.000 volúmenes son consultados por especialistas y estudiantes de antropología, pasando por sus salas cientos de lectores. Se destacan las completas colecciones de viajeros y cronistas, en muchos casos con ediciones antiguas de los siglos XVII y XVIII. Y de esta manera, terminamos nuestro recorrido por algunas de las expresiones que documentan la vida de los pueblos en esta vieja casa de la calle Moreno, en el barrio más antiguo de Buenos Aires. El Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires presentó Tesoros del Museo. Cámara, Carlos de Lísola. Montaje, Armando Tocín. Asesoramiento técnico y musical, Jorge de Persia y Miguel Palermo. Colaboración especial, Jean Belard y Juan Benito, director y subdirector del Museo Etnográfico. Locución, Carmelo Alticio y Norma Tanner. Música 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 ¡Gracias!